A ver si lo sacaron o no Le parcieron la cabeza Ahí están tirando piedras Tampoco así tiran piedras Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dién pa'lidia de la pleta! ¡Bien pa'lidia de la pleta! ¡Voy, abusador! ¡Voy, abusador! Agente rima. ¡Suscríbete! Dicen que se lo llevaron. ¡Suscríbete! Bueno, para acá no, es para allá, es para allá. Esperanza ya ahí, cojones, ve, ve para allá. Piedra ahí, piedra, cojones, piedra, que pinga, piedra ahí, piedra ahí, piedra, que pinga. Está tirando tiros, cojones, está tirando tiros. ¡Ira va a ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!